Checo, hola, hola, hola Eso es Checo, hola, hola, chaco, 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 chaco Vamos, 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 más, 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 más Se vale bailar, se vale gozar en la presencia de Dios Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su gran amor Le daría todo mi ser Una tumbas conmigo Y heredaré, y heredaré No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Por eso Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas O Cristo amoroso Otro palo pues Otro palo pues Otro palo pues Ya te lo aceptas Ya te lo aceptas Ya te lo aceptas Ya te lo aceptas Gracias Oye, eso dice Si David Tu siervo Tu siervo Tu fue Gran re Y que mil tesoro Y que mil tesoro Llegó a tener Con sus labios dijo Todo es de Dios Vamos, 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 vamos Y lo mismo suyo lo ofrezco yo Un amo nuestra voz diciendo Que le daré Que le daré No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también La última vez diciendo Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas O Cristo amoroso Reciba lo pues Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Hielos, 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 hielos De la presencia de Dios Abre tu corazón Abre tu boca Él está aquí en esta noche hermanos Ay santo, 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 santo Santo, santo, santo Eres tu mi Dios Aleluya Señor Ale